La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Que es una mujer que aparte de su lucha diaria es hija de una leyenda Debe ser un poco jodido ser hijo de una leyenda Eso le vamos a preguntar, debe ser complicado toda esa vaina Pero además tiene una lucha constante y es una mujer, ustedes tendrán su criterio Pero una mujer bastante valiente para el criterio de muchos otros Entonces yo les pido un fuerte aplauso para la señora o señorita, no sé cómo le gusta que le digan Marta Roldós Va entrando, va chupando aquí en el castigo divino Así parece Oye verás, yo te iba a decir una cosa antes de empezar Verás que aquí sí están grabando Ya, no te vaya a pasar lo que te pasó la otra vez que te sacan ese audio De que este man que ni sé cuándo será que se cae para que yo ya deje de trabajar Yo deje de trabajar tanto, carajo Sí, pero avise cuando graben No, ahí están grabando Y es más, denle like al Facebook del castigo divino a Coliten Y denle seguir al Twitter del castigo divino también a Coliten Y póngale una copia a la Senaín Póngale, arroba Senaín atender Arroba Senaín para facilitarles el trabajo porque después de eso, después de todo lo pagamos nosotros Sí, tú pusiste, bueno, donde trabajas Pusieron de que eran unos huambras medios pasantes los que estaban trabajando en la Senaín, ¿no? Sí, lo máximo es que contratan gente con otro tipo de cosas, ¿no? Que publicidad, que no sé qué Y ahí están, ¿no? Insultándonos con nuestro dinero Pero ahora con la reforma laboral que permite la contratación de pasantes Pueden tener muchos más trolls Claro, pero les van a bajar el sueldo Entérense A la gente que ya tiene un trabajo Pero al pasante le dicen, ve, quedamos a dólares diario Y ya está Sí, sale barato insultar Sí, ¿no? Bueno, para ellos, para nosotros sale caro ¿Y por qué sale caro? Porque lo pagamos todos, son muchos Son muchos, ahí sí son más Cada vez contratan más trolls A ver Pero, ¿tú los has contado? ¿Cuántos trolls te caen a ti? Y así como a diario Vos dices, mando este tweet Y me caen ni siquiera dos Porque uno ya empieza a quererle a los troles que le atacan a uno O sea, es como Hoy no me ha troleado este mago Bueno, yo sí bloqueo Yo sí bloqueo porque no tengo mucha paciencia A veces ya hay unos que son muy aburridos Los que son divertidos los dejo Pero los que son aburridos sí los bloqueo Y tengo creo que bloqueados como unos 3.500 3.500 cuentas de tweet bloqueadas Yo el otro día bloqueaba uno y me sentía súper mal O sea, ya le mandaba mensaje interno diciendo al hermano 3.500 Claro Bueno, yo antes no los bloqueaba Pero un día El problema de cuando no los bloqueas Es que al resto de la gente que interactúa contigo Le empiezan a acosar También Entonces una amiga me escribió desde Lima Por cualquier cosa Y luego tenía 10 troles atacando a mi amiga Que ni siquiera vive acá Entonces dije no Y la otra que me pidió que los bloquee fue mi hija Porque dijo Mamá, yo leo lo que te escriben Entonces ya decidí En ese momento Empezar a bloquear a los que eran muy groseros Pero eso no es libertad de expresión No, no es libertad No es una amenaza a libertad de expresión Ellos pueden seguir diciendo lo que quieran decir Yo tengo la libertad de no oírlos Pero es que yo he tenido Esa disyuntiva moral Al bloquear un troll De decir Le estoy afectando la libertad de expresión A este pobre troll O sea Amigo troll Tienes el derecho Y bueno Y ha bloqueado Creo que tengo bloqueado dos Yo Supongo que lo tuyo es por 10 De lo que yo tengo Pero No se supone que eres una persona pública Y que tienes que estar sujeta Al escrutinio público Y a que te jodan Te jodan Te jodan Te jodan Bueno, estoy sujeta al escrutinio público Pero dices No me gusta este bloqueado No, no se trata de que los bloqueas Porque no te gustan O sea Ya cuando alguien te amenaza Empieza a amenazar a tu familia Los bloqueas O sea Hay trolls que no son nada amables Yo recuerdo todos los trolls Que estuvieron metiendo las fotos Trucadas de Mary Zamora Esos trolls merecen ser bloqueados Y entonces hay gente Que simplemente está allí Y te empieza Como a quitar tiempo Hay otra gente Con la que Hay gente que te critica Y con la que es interesante interactuar Entonces Si tú estás allí Con la gente Que está aburrida Es como en una fiesta Tú no le hablas a todo el mundo Tú hablas con la gente Que te cae bien La otra gente se acerca Pero si alguien viene Y es grosero contigo Tú decides Que conversas con otra persona O les trompeas No, nunca Yo no les trompeo Pero tú no vas a perder el tiempo Y la posibilidad de hablar Con otras personas Por estar hablando con alguien Que está siendo hostil contigo Ahora Yo no soy autoridad Hay una diferencia Pero persona pública Soy una persona pública Sí Pero no soy una autoridad Tomarás pero Por lo tanto Tengo el derecho De hablar con quien quiera Y con quien no quiera No ¿Tienes bloqueados Ministros o funcionarios de Estado? No Ellos me tienen bloqueada a mí ¿Quién te tiene bloqueada? ¿El presidente te tiene bloqueada? Sí Algunos me tienen bloqueada Pero el presidente primero A mí no Es que casi nunca habló de él ¿Quién es el presidente? Disculpe caballero No sabemos Oye, pero vos decías Que por ejemplo Que se caiga este man Cuando te filtraron este audio Decías Porque no saben Cuánto trabajo tengo Ocupa muchísimo trabajo El presidente de la república El problema es que A uno lo llaman la gente Yo tengo muchos amigos Cuando están persiguiendo a alguien Entonces tú tienes que estar En la campaña Para que suelten a fulanito Suelten a menganito No destruyan Kim Sacocha No destruyan El Yasuní ¿Sabes cuántas campañas Uno tiene que trabajar? ¿Cuántos derechos Uno tiene que defender? Estás en la campaña De la libertad de expresión Estás en la campaña De la transparencia Todo por culpa de este señor Es mucho trabajo Pero en todo caso Verás Te has visibilizado Full por este señor ¿No es cierto? Entonces todo el mundo Te pide Ven Martita Ayudando O ven aquí A salvarme el pellejo Pero si no estuviera el señor Tal vez no fueras tan famosa Tú sabes que nunca Me ha Es el tema de la fama A mí no me No, o sea Digo No la fama Como que yo quiero ser Gabriela Pazmiño Pero Pero digo como incidencia social No, mira Si hubiese un gobierno Súper democrático ¿De qué te quejas? Es que no se trata de quejarse Incluso con un gobierno Súper democrático Uno tiene que trabajar Hay un montón de temas Por ejemplo Sobre los derechos de las mujeres Que tienen que trabajarse Con el gobierno que sea Hay un montón de temas Alguien está plodiendo colita Ahí están las amigas Feministas O sea Hay temas que tienes que trabajar Y hacer conciencia Sobre los temas ambientales Y ecológicos Con el gobierno que sea Pero una cosa es Hacer un trabajo Digamos de conciencia Un trabajo de protección En un ambiente Donde te respetan Y otra cosa es Ver a tus amigos Ir a la cárcel Simplemente Por hacer lo que tienen que hacer Pero por ejemplo Tú tienes perro Tenía un perrito No, pero Si es que uno va a ser ecológico Y defender Quienes a coche Tienes que tener un perro En la casa Por lo menos Un gato O alguna cosa Un pajarito No, lo que pasa es que Yo viajo mucho Viajo de un lado al otro Pero has tenido perro He tenido perro Tuve un perro Que amaba con mi vida Que se llamaba Ewok Porque era igualito Un Ewok Y a mí me gusta La guerra de las galaxias Este, soy bien nerd Este Yo nunca he visto ninguna No Chuta, que terrible Si, si Ninguna de las señores De los anillos Ya pueden Los trolls Dale Oye, pero Cuando tú sacabas A pasear a tu perrito Si Y siempre recogías La caquita del perrito Si Siempre Cuando estaba en México Si Y cuando estaba así Medio mal de la panza Digo porque esto me pasa a mí Pero cuando está Medio mal de la panza Del perrito Cuando está Medio mal de la panza Del perrito A veces no lo sacas Y te toca limpiar la diarrea No, es que de ley Lo sacas Lo que pasa es que A mí me toca pasear al perrito Y a veces el perrito Hace una bebida Que es Incargable O sea Y te toca hacerte el cojudo O sea Ese perrito no es mío Pero tienes que darle De comer bien Pues que le estás dando De comer a ese perro No, no Si se come mejor que yo El pendejo No sé si la verdad Le estás dando De comer mal al perro Si uno le da de comer bien Esas cosas no pasan Lo que pasa es que Mi perro va y se come todo Ah, ese es otro problema Dale de comer bien al perro Oye, a ver Tú tienes un espejo en tu casa ¿Cuántos espejos? ¿Cuál es tu casa? ¿Tu casa es en Quito o en Guayaquil? Yo paso entre Quito y Guayaquil Pero en mi casa en Guayaquil ¿Dónde te sientes en casa? En Guayaquil Aquí vengo a trabajar Y tengo muchos amigos Pero mi casa es en Guayaquil Porque es donde me toca cuidar A mi sobrino los sábados Me voy al cine Y veo las películas de Disney Ahí lo sientes como casa Claro ¿Y tienes espejos ahí? Tengo Sí, no soy muy amante De los espejos, la verdad ¿Pero cuántos tienes? ¿Cuántos espejos hay en mi casa? ¿Qué será? ¿Habrá cuatro espejos? No sé Porque en los baños hay espejos Porque el señor presidente de la República Dijo Es una radical antisistema Antitodo Que pelea frente al espejo No, nunca me he peleado Contra la depredación Contra el abuso Dice que somos antitodo El problema es que él tiene antivalores Entonces sí Yo estoy Estoy contra sus antivalores ¿Quién es el presidente de la República? Señor, disculpe Un señor gruñón Sí, sí No creo que No creo que le cacho Pero tú Vos sí le debes cachar Porque lo invitaste a tu boda Claro Tú un tas Tú un tas Y sale primerito de la fila Así como el mejor portadito de la fila ¿Cómo fue esa invitación? ¿Eras pana en la universidad de Rafael Correa? Yo lo conozco a Rafael Correa Desde que tengo 18 años Porque yo Y además ni siquiera lo conocí en la universidad Yo La primera vez que lo vi Fue porque yo era la madre de familia Digamos de mi hermano A mí me tocaba ir a las reuniones de mi hermano Entonces cuando mi hermano empezó El primer año de la secundaria Yo empecé el primer año de la universidad Entonces era súper traumante Ir y ser la madre de familia Con 18 años Frente a un montón de papás Pues ya estaba yo sentada Entre los papás así Absolutamente aterrada Porque Estaba absolutamente aterrada O sea, me tocaba criar un adolescente Y entonces cuando veo El maestro El dirigente de curso Era un tipo Me dio alivio Dije Ah, este tipo es como de mi edad Y era Rafael Correa ¿Me dio qué? De mi edad ¿Me dio alivio? Me dio alivio Me dio alivio ver a alguien de mi edad Ah, ya Perdón No, no, eso no Pero El tipo me dio alivio Deje que esto debe ser muy guayaco Porque no lo entiendo O sea, me sentí aliviada De ver que había alguien más de mi edad En ese salón Y era el maestro Y este maestro Rafael Correa Profesor de Turbano Santiago Profesor de Catecismo Se acabó esto Nos vamos todos Profesor de Catecismo En el Cristóbal Colón Entonces Ahí se lo ve Pues por eso es que habla muchacho O sea, el tipo habla como Un mal profesor de Catecismo ¿Ya vieron chicos? Es un mal cura Dices tú Sí, el cura frustrado Poco creo Entonces Este El tipo era el profesor de Catecismo Era el dirigente de curso Entonces yo me acerqué a él A decirle Oye Mi hermano es tu alumno Mi hermano Recién perdimos a nuestros papás Por favor Avísame ¿Cómo le va? Estate pendiente Si está triste Si está solo Cosas que una hermana se preocupa Sobre todo yo Que todo el mundo me había dicho Que era un desastre Que no podía haber peor idea Que una tipa de 18 años Cuide a un chico de 10 o 11 Pero no dijiste Qué bonitos ojos de ese profe Nunca me gustó En ese tiempo ahora ha tenido pelo No, pero siempre fue muy estridente O sea, con todo Incluso me caía bien un momento dado Fuimos amigos Pero siempre fue muy estridente Un poco como una guacamaya ¿No? Entonces no, eso no es atractivo ¿Ayudó a tu hermano? Mi hermano lo odiaba ¿Por qué? Porque me decía ¿Cómo puede ser amiga de ese atorrante? O sea O sea, te grito sabía ¿No? Claro, no Es impresionante Porque además Yo estaba Yo lo conocí en el colegio Y entonces yo Luego estaba en la universidad Había recién empezado Y un día estaba No me acuerdo dónde En un área común En un salón Y entonces sentí que alguien Me tocaba en el hombro Me volteé Y era este chico Que era Que yo lo había conocido Como el maestro de mi hermano Y entonces ahí me contó Que él también estudiaba allí Estaba un año Este Arriba En el curso superior a mí Yo estaba en primer año Y él estaba en segundo curso En la universidad En la universidad católica Santiago de Guayaquil Él fue dirigente Luego de los estudiantes Él fue primero presidente De la asociación Escuela de Economía ¿Y votaste por él? Sí, yo trabajé con él Todo es culpa de la Marta Tomarás Martita Eso dice mi hermano a veces Pero bueno Porque lo apoyaste en la facultad Porque además Nos hicimos amigos Entonces mi hermano Lo odiaba Lo odiaba cordialmente Y decía que era un atorrante Y yo desde ahí He descubierto Que uno siempre Tiene que escuchar a los niños Porque es cierto O sea Una era su actitud Con los compañeros De la universidad Con los que tienes Una relación de iguales Pero mi hermano Lo conoció En una relación de poder El tipo Como dirigente Como maestro Tenía poder O sea que deben haber Cientos de Boy Scouts Traumados Cuando él era jefe De los Boy Scouts Bueno nunca supe Cómo era su relación A los Boy Scouts Porque mi hermano Nunca fue Boy Scout Detestaba a los Boy Scouts No yo tampoco A mi hermano Nunca le gustaron Los Boy Scouts Con mucho respeto A mí no me vacila Entonces sí Así lo conocí Por eso es que Pero tú dices Que eras amiga Amiga de vamos a ver Unas bielas Bueno lo que pasa Es que yo en la universidad Tenía varios grupos Tenía el grupo Que estaba con Rafael Y además con lo que uno Hacía política Hacíamos política universitaria Además yo quería cambiar El pensum El pensum de estudios De la facultad de economía Esa era una de las razones Por las cuales yo me metía A ese grupo Que era Alianza en economía Mira que no cambia Era Alianza en economía Y él lo lideraba Claro Con el pañuelito De Boy Scout No ahí no se ponía El pañuelito de Boy Scout Cuando se ponía El pañuelito de Boy Scout Nos matábamos de risa Pero bueno Y entonces Este Él era de ese De ese grupo Pero yo tenía otro grupo Con otras amigas Con las que nos íbamos a bailar Y él nunca estaba en el grupo Los malandros Los malandros Claro a él No lo invitábamos a bailar No creo que baila muy bien A nadie lo ha visto bailar No ahora ya baila Ahora baila No lo han visto Sale bailando todo el tiempo Pero digo que baile bien O sea vos le ves Y dices que bien que baila O sea no sé Yo no bailo bien tampoco Así que no soy muy crítica Yo bailo con entusiasmo Que no es lo mismo Que bailar bien Oye pero te fuiste a chupar Y luego con él O sea por lo menos Un ratito O sea Vamos unas violas Ah hacíamos peñas Íbamos a cantar en peñas Pero a él no lo dejaban cantar A él le decíamos La voz que acaricia Cuando calla Ese era el apodo De Rafael de la universidad La voz que acaricia Cuando calla Era el apodo Era la voz que acaricia Cuando calla Que largo apodo Y el trasfondo Por favor Canta horrible pues Pero él dice Que canta maravilloso O sea Si lo has oído No yo ¿Cómo se llama En el presidente De la república Caballero? Bueno canta horrible Entonces no lo dejábamos cantar Solo podía cantar Cuando ya se iba a acabar La fiesta Entonces ahí le dábamos chance Si no tenía un cajoncito Peruano Y podía tocar el cajón Qué interesante Oye y en tu boda ¿Cómo se portó? No bien Él fue con Ann Ann era una persona simpática Él fue con la esposa No se pegó los petes Ni nada No sé Yo en mi boda Estaba tan ocupada Porque a uno lo hacen Saludar a todas las mesas Que ni siquiera pude comer Lo cual fue trágico O sea yo veía el buffet de ahí Y ahí ibas a comer Y te decían Venga a tomarse otra foto Eso es horrible Entonces no hay que casarse Yo ya me casé una vez La segunda vez no me caso Porque ya cuando voy a las bodas Me gusta ir a comer el buffet Y aquí también puedes tomar ¿Verdad? Eso es lo mejor Oye pero O sea Antes de que sea todo lo que ha pasado ¿Lo considerabas tu amigo? Sí ¿Y ahora? No O sea ahora ya no Lógicamente no Pero Pero ¿Cómo se siente? O sea era pana Pana, pana, pana ¿Sabes lo que quiero saber? O sea Era un tipo que vos decías ¿Sabes qué hermano? Me peleé con mi marido Bueno lo que pasa es que Nos dejamos de ver mucho tiempo Porque después de la universidad Cada quien él se fue Primero a Bélgica Luego anduvo por Chicago Yo me fui a vivir a México Pero sí Cuando veníamos Este Una vez al año Probablemente nos veíamos En las reuniones De compañeros de la universidad Y lo veía Entonces sí Lo consideraba mi amigo Ahora en la universidad Si éramos bastante amigos Ya después Era uno de estos amigos Que tú tuviste en la universidad Y que guardas esa imagen De la universidad Y lo ves con nostalgia Cada vez que te Te encuentras ¿No? Lo que pasa es que ahora Te lo encuentras muy seguido ¿No? O sea cada sábado Que prendes la tele No, yo nunca veo Las Sabatinas Sí, yo tampoco Bueno Yo oigo a Diana Mores Han leído a Diana Mores Yo a Las Sabatinas Me enteraba por Diana Mores Por aquí sabe venir ¿No está hoy día? Creo que no Reclámenle en Twitter Arroba Diana Mores Creo que es por no haber venido ¿Sientes? ¿Qué crees que cambió en él? En él O sea como persona Tú que lo conociste Desde profesor De tu hermano Caminaste con él Durante la universidad Y ahora lo ves En la situación En la que lo vemos todos ¿Qué crees que cambió Adentro de él? Porque lo conoces Personalmente mucho más De lo que le podemos Conocer cualquier Yamingo De los que estamos aquí Salud Yamingos Yo no sé si cambió Yo creo Yo tengo la idea De que el poder Es una gran lupa Entonces el poder Magnifica todo Tus defectos Tus virtudes Y creo que había Muchas fracturas Y muchos problemas Que probablemente él tenía Y uno no lo veía Porque solo era un panamás O sea si tú tenías Este pan en la universidad Pero tenías un montón De otros panas Yo en esa época Además tenía Muchísimos otros problemas Tenía que ver como O sea yo era una chica Que además estaba Criando un niño Que además estaba Con problemas También con parte De su familia Por temas políticos Entonces sí Rafael era un amigo Estaba allí Pero yo tenía Una vida mucho más complicada Que resolver y manejar ¿Por qué tenías Un problema político Con tu hijo? Si es que lo quieres Si no quieres Cállate Lucho Y seguimos Bueno no Eso ya es historia Antigua Eso ya es historia Ya es historia El caballero creo que Nunca estuve de acuerdo Con que usaran El nombre de mi papá Para un partido político Ni lo que pasó Con ese partido político Ah pero de eso ya vamos a hablar Bueno entonces te digo Esos eran los rollos Que uno manejaba En ese momento Entonces sí había Como que tenías Mucho en tu plato Y tienes estos amigos Pero tampoco es que estás Fijándote exactamente Si en ese momento Te caen bien Te caen mal Cuando yo estaba En la católica Además Cuando Rafael fue Candidato a la asociación Y luego ganó la asociación Y luego la federación De estudiantes La universidad católica Era la época de Febrez Cordero Entonces había El grupo de la derecha Y todos los demás Según el grupo de la derecha Todos los demás De demócratas cristianos Para la izquierda Todos éramos comunistas Entonces era Un ambiente bien Caldeado En la época de Febrez Cordero Era un ambiente Que fracturaba Mucho Como ahora A la gente Y entonces Tú eras O de un grupo O del otro No podías Estar en ambos grupos Podía haber gente Que te caiga bien En el otro grupo ¿Y tú en cuál estabas? Yo estaba en el grupo Que era del centro A la izquierda Comunista Éramos todos comunistas Por eso te digo Desde los demócratas cristianos Los socialdemócratas Socialistas Todos éramos comunistas En esa visión Entonces Tú lo que haces Había todas las historias De persecución En Guayaquil No se vivían No se vivían tanto Como en Quito No había Tanto el movimiento De Alfaro Vive Y todo eso Como en Quito Pero sí veías Sí veías Temas de represión Yo recuerdo Al pobre guardián De la universidad Había un chico simpático O sea buena gente Que te cuidaba los carros Y yo en esa época Me acuerdo que tenía Un Datsun 120Y Que llegaba a clase A las 7 de la mañana Y entonces además Como llegaba tan temprano Y para mí era terrible Y le llegaba con el pelo mojado Recién bañada Con una camiseta ¿Qué hora es temprano? Llegabas Tenías clase a las 7 La mañana tenías que parquearte Cuarto para las 7 Ese es inhumano Y entonces yo Me acuerdo que yo salía ¿Quién puede aprender A las 7 de la mañana algo? No, yo dejaba las llaves Siempre dentro de mi carro Toda la vida me olvidaba De esas pinches llaves Y este pana Era súper buena gente Y entonces él era El que me decía Ya Martita Se volvió a olvidar las llaves Y decía No sea malito Y el tipo me abrió el carro Entonces yo Este era mi pana Porque era el man Que me abría el carro Era panda tuyo Porque a ti te lo abría De buena gente Pero al resto de gente Se la abría Anda a ver si tenían radio Tus compañeros No, nunca hubo Esas historias allá Que se robaron El tipo era Súper buen dato Y en la época de febres Un momento dado Fue a visitar un primo Un pariente Que parece que estaba Vinculado al faro vive Pero él no sabía Y lo agarró Como no encontraron Al pariente Se lo llevaron a él Lo tuvieron desaparecido Estuvo en una casa De seguridad Le saltaron encima Le rompieron las costillas Entonces él me acuerdo Yo me enteré Por los otros guardianes Que me decían Que el tipo había desaparecido Yo fui a buscar Al padre Pepe Gómez Yo habría tenido Unos 19, 20 años Y gracias al padre Pepe Gómez Y todas sus gestiones Se lo pudo encontrar Se lo pudo sacar El tipo obviamente Hubo que hospitalizarlo Pero uno veía todo eso Entonces tú decías No puede ser posible Que un pobre tipo Que simplemente un guardián Por esta situación Termine siendo abusado De esa manera A ti al faro vive Nunca te coqueteó No, eso era un tema Más bien yo creo que de quiteños En Guayaquil Tú no los veías O no los conocías Sí, ahora son ministros ¿Qué? Ahora son ministros Aquí en Quito también Bueno No, yo creo que hay de todo Hay unos que son ministros Y otros que están Contra los que son ministros Sí, sí, los he visto Oye, pero no te dio pica En el 2009 Cuando Rafael Correa Sacó 3.584.236 votos Y tú sacaste 299.573 La verdad Este boy scout Del carajo Cómo me hace esta pendejada Y esa vez A Lucio no lo fue tan mal Porque Lucio ganó 1.948.167 votos Lucio Pana, estuvo aquí La verdad no O sea, yo sabía Que no iba a ganar O sea, cuando nosotros Iniciamos esta campaña Y me acuerdo que estábamos Con Mónica Chuhi Con Pablo Dávalos Que anda por ahí Con Fernando Villavicencio ¿Dónde está Pablo Dávalos? Por ahí anda el Pablo Dávalos Pablo Dávalos Parte de esa campaña Nosotros lo que queríamos Era hacer una campaña Para decir que Correa No era realmente izquierda Que Correa era Realmente un pirata Que se ponía Que tenía una bandera de pirata Y luego se ponía la bandera De cualquier país No, no le digas así ¿Quién canta esa canción? No sé Pero no es bonita Yo tampoco Sí, yo tampoco Me viene a la cabeza Entonces cuando pasó eso Yo me sentí No, no me sentí mal O sea, yo hice campaña Con 30 mil dólares Mi campaña entera Costó 30 mil dólares Y además teníamos Un auto Una camioneta prestada Mazda doble cabina En la que nos habían prestado Un parlante Que lo poníamos arriba Y lo teníamos amarrado El parlante Y entonces La gente Fernando Villavicencio Perifoneaba Tenía otro amigo Que se manejó Dos meses Sin dormir Toda la campaña Otras dos amigas Por aquí está Paquita Que me hacía La parte de prensa Y demás Entonces era una campaña Tan modesta Con solo 30 mil dólares Que para mí Sacar esa votación Fue un éxito Como soy economista Yo decía He tenido el mayor rendimiento Dólar invertido Voto ganado Esa fue tu última campaña No De ahí hice campaña Bueno Hice la campaña Por el no No, no Pero como candidata No De ahí fue campaña También Yo soy Era la tercera asambleísta Con Lourdes Estiván Yo acepté Ser tercera asambleísta Porque a mí me interesaba Impulsar la candidatura De Lourdes Estiván Estábamos impulsando Sobre todo Pachacútec Y el MPD Para que pudieran Este Mantener su registro Estuviste en el castigo De Lourdes Estiván Sí Ahí terminé sin camisa Yo esa vez Sí, pero yo no sé Hacer Es pepudazo A los que no habían Ha pasado el tiempo Sí, ahora te ves Un poquito más rellenito Miércoles Ahora sí Hoy sí no puedo Hoy no te hacemos limpia No, hoy sí no puedo dormir No vas a ser candidata No Estás completamente segura ¿Hay elecciones A la vuelta de la esquina? Yo te diría Que bastante segura O sea, lo que estoy haciendo Ahorita me gusta mucho Estoy entusiasmada Yo soy Una mujer de causas O sea, para mí Las candidaturas Son un camino Para una determinada causa Pero si puedo trabajar Por las causas Que me interesan Haciendo otras cosas A mí lo que me interesan Son las causas Por las que yo peleo Y las que yo defiendo ¿Pero qué pasó con la red? Bueno, la red Se terminó básicamente Porque decidimos Que no íbamos a reunir Las firmas Yo estaba segura De que yo podía reunir Tres millones de firmas Y me las iban a anular Por un lado Se volvió más difícil Francamente Conseguir el financiamiento Que necesitas Para todo esto Hacer una campaña De recolección de firmas Es cara Y casi toda la gente Que en un momento dado Nos había apoyado Le había caído El SRI Le había caído Todo el mundo Le habían caído Las siete plagas De Egipto Nosotros trabajábamos Sobre todo Con pequeños industriales Con pequeños comerciantes Que eran los que financiaban Nuestras campañas Y a todo el mundo O sea, fue una persecución Tan tenaz De toda la gente Que tú decías Hacer arriesgar a la gente La otra cosa fue que Yo ya había tenido En 2010 A mí me quitaron Mis derechos políticos Vinculados a un tema De la red O sea, nosotros Habíamos Después de la campaña Presidencial Nosotros tuvimos Incluso candidatos A parlamentarios andinos ¿No? Y entonces Tú tenías que presentar Las cuentas de gastos De toda la campaña Nuestros candidatos A parlamentarios andinos Habrán gastado Cerca de dos mil Dos mil quinientos Nuestras cifras De campaña Eran un tanto chistosas Porque la gente Es chida Y ahí estaba Carlito Figueroa Por ejemplo Me acuerdo Entonces nuestras cifras El médico Claro Nuestras cifras De gastos de campaña De parlamentarios andinos Eran como dos mil y pico Y este La tesorera De esa campaña Presentó las cuentas Y fue al CNE Y presentó esas cuentas Y entonces Llegó como a mediodía Y le dijeron Deje, deje Nomás le firmamos Y no le pusieron el sello Esto fue En dos mil nueve Yo monitoreaba Desde Guayaquil Eso suena como El perro se comió Mi tarea Profesor No, no, no Ella entregó Todas las cuentas Tanto así Que yo llamé Y me dijeron Todo el mundo Entregado Nosotros habíamos visto Las cuentas Entonces perfecto Nos quedamos tranquilos Como un año después 2010 Yo recibo una llamada Me acuerdo que estaba En mi casa Arreglando algo Y recibo una llamada Y me dice un periodista ¿Cómo está? Economista Roldós Queremos su reacción ¿Qué opina De que ya no tiene Derechos políticos? Estos periodistas Son unos hijos de madre No, no, no O sea Yo le agradezco Porque si no fuera por él No me había enterado Pero vos estabas tranquila Arreglando tus cosas O sea Claro, entonces Digo, a ver, a ver Espérase Déjeme enterarme bien Y me vuelve a llamar Entonces ahí Este Llamé a Quito Se hicieron las averiguaciones Y qué pasó Que ellos habían dado Por no entregados Esos gastos de campaña Tenían nuestros Correos electrónicos Tenían nuestros teléfonos Pudieron habernos Notificado personalmente De mil maneras Que subsanemos eso Pero hicieron pasar Todo el proceso Hasta que Sancionaron A la tesorera De la campaña A todos los candidatos Y a mí por ser Dirigente de la organización Política Y yo me quedé Sin derechos políticos ¿Cuál presa? Claro Bueno, no como presa Pero no te podías Presentar a candidaturas Ni nada Como Galo Lara No, Galo está mucho peor Ahorita Pero bueno En cualquier caso Este Con eso yo ya dije Tuve que hacer un proceso De además Todo muy accidentado Porque tenía Dos días Para presentar Mi apelación Entonces Corre a Quito Pues busca Un abogado Mi tío iba Mandó un escrito Para acá Un amigo suyo Abogado Hicimos la Hicimos realmente Toda la La apelación Y yo de nuevo Le agradezco A mi amiga Paquita Porque está para acá Porque cuando salíamos El abogado Al lado había una notaría La Paquita me dice Oye Marti Mejor notaricemos Todo Yo le digo Será Es una lana Me dice No, no, no Mejor notaricemos Y notarizamos Esa noche Yo fui a cenar Con amigos Fui a cenar Llevaba mi mochilita Yo siempre tengo Una mochila Me gustan las mochilas Entonces yo llevaba Mi computadora Mis papeles de la apelación Y piedras No, piedras no llevo Ah no, los de las piedras Son los de allá Hace la mano Ahí está en la unidad popular Este Y entonces Sí, pero me parece Que llevar a piedras Pesa mi mochila Y entonces me roban Me roban mi mochila Ya, pero tomarás también Con todos mis papeles Está apagado ¿Y? Con todos mis papeles De la apelación Esa noche La noche Antes del último día Que yo tenía para apelar Yo dije Miércoles Yo decía Qué mala suerte tengo Pero claro Ya luego me dio más sospecha Cuando yo tenía ahí un Nokia Y luego del Nokia Llamaron a mi tío Porque ahí era el único número Que tenía Era un teléfono Que él me había dado Para que no desaparezca yo Según él Y entonces Este Lo llaman Y le dicen Que han recuperado mis cosas Volvemos a la fiscalía Y no había nada Entonces yo dije Ya, qué raro ¿Para qué avisaron? ¿Para qué llamaron Con el teléfono Que estaba en la mochila? Al día siguiente Este Gracias a la amiga Fuimos a la notaría Recuperamos Y pude apelar La sorpresa Pues llegó el CNE Y estaban ya Era mediodía Y estaban cerrando Ya para irse Entonces yo dije Espera, espera, espera Les puse los papeles De apelación Y les dije Ahora sí Sélleme cada puta página Perdón la mala palabra Este Salud Salud Entonces No, pero es que el saludo Viene con bebida Con bebida Bueno No voy a beber más Porque ya digo palabras Que no son convenientes Entonces De eso se trata El castigo divino Les digo que me sellen Cada página Y me voy A Guayaquil Ya con mi cuestión Esta sellada Para variar Como uno es una madre Que además Que yo soy una mamá Que trabaja Y soy madre Soltera Soy divorciada Entonces mi hija Justo esa tarde Tenía la presentación Del coro De los coros De los colegios alemanes Entonces yo Iba llegando tarde Cuando mi hija Era la solista De los tres coros Así De los colegios alemán De Quito Guayaquil y Cuenca Y tenía que ir A una iglesia En Los Ceibos En Guayaquil A llegar a eso Entonces mi hija Ya estaba nerviosa Mi prima Me escribía Marta Sofía dice Que cuando llegas Y yo ahí Desesperada Tratando de llegar El vuelo se retrasó Así que yo salí Con la maletita de ropa Que tenía Donde había metido Delante de toda la gente Del CNE Mis papeles Y corrí para la iglesia Como desesperada Así Llegué derrapando Llegué Ya me había perdido un coro Pero llegué justo Al solo de la hija Con lo cual dije Voy a ser perdonada Mi hija no se va A indignar conmigo Gracias a Dios Y me senté Así como esas Así de Después de un día Terrible Y entonces veo Que mi prima Tiene una carterota Estábamos las dos Sentadas en el reclinatorio Y le digo Mi prima Así Abre la cartera Saqué los papeles De la maleta Se los guardé En su cartera Y ya Ella se fue Con mis papeles De la apelación Y yo luego Tuve que hacer Un derrotero Porque mi hija Me castigaba Cuando yo me demoraba Esas cosas Me obligó a estar A cheparonearla a ella Y a todas las amigas Así a una fiesta A otra fiesta Y entonces llegamos Como a las 10 de la noche A la casa Yo vivo en un edificio De apartamentos En Urdeza Norte Y entonces yo bajaba Tenía dos niñas Del colegio alemán De Quito Que se iban a quedar En mi casa En mi casa Mi sobrina Me había llevado Un primo Bajábamos con cuatro niñas Que hacían un montón De ruido De 14 años Todas Así era una cosa Impresionante Este Y llevaban Estas niñas Sobre todo A las de Quito Tenían los iPads iPods Y no sé cuántas Eyes Un montón de Eyes Tenían Y entonces Bajamos Y como íbamos En el ruido Y mi edificio Queda como en una zona Tipo barrio Entonces hay una tiendita Y de pronto uno ve gente Y no te alarma Cuando bajamos Llegamos ¿No vives en la Ciudadela Marta Roldós? No Eso ya debería ser extremo Siempre tengo que aclararla Vos deberías entrar con corona Ahí a la Ciudadela Marta Roldós No, sí Me va bien cuando hago campaña Ahí, pero bueno Pero además Debe ser durísimo O sea, es rarísimo Entrar a un barrio Que se llama como tú No, lo peor es Ciudadela Marta Roldós Disculpe señor Es mi Ciudadela Lo peor es decir Una buceta que dice Marta Roldós Había unas bucetas Que decían la Marta Roldós Y yo a veces tenía que tomar Las paredes de la universidad Y decían Súbase, súbase a la Marta Y yo me subí así También hay la Santiago Claro Pero no había una Oye, pero ¿cómo se siente eso? O sea, de que hay un barrio Guayaquileño Populoso Que se llama como uno Seguro que yo entrara con corona Así Disculpen caballeros ¿Cómo se siente? ¿Vas allá? ¿Seguido? He ido algunas veces Y conozco gente allí No, mi hija puso un tuit Una vez que fue muy divertido Que decía Ese momento incómodo En que mi mamá tiene que explicarle A la chifa Que es Marta Roldós La persona Y no la ciudadela Oye, pero Porque a veces se llevan Mi pedido a la ciudadela Claro, te tengo que estar Yo no esperaba Porviéndole al chifa ahí Y lo tuyo es De la ciudad de la Marta Roldós A San Borondón Debe haber un largo trecho Pero yo no vivo en San Borondón Yo vivo en Gordesa Norte Gordesa fue pelucón en su tiempo En su tiempo Era súper clase media Aquí estuvo el Andrés Crespo Diciendo que en su tiempo Era épocas de gloria Ahora dices que Perdón, te corté El fin de la historia Perdóname Ah, no, no te preocupes Bueno, esa historia es rara Porque termina Con que llegamos allí Había dos tipos armados Esperándonos Le apuntaron a mi hija A la cabeza Y son lo único que querían Como yo le había contado A mi primo en el trayecto No quisieron robar nada Sino la maleta Donde ya no estaban los papeles Y entonces les entregaron Mi primo les dijo Ustedes quieren esto Agarraron la maleta Y se fueron sin llevar nada más Entonces a mí me asaltaron Acá en Quito Me robaron en Quito Un día jueves 16 de septiembre de 2010 Y luego en Guayaquil El viernes 17 de septiembre de 2010 Lo cual además Siguió a varios eventos Con mi familia Entonces ya cuando a mí Me tocaba pensar Yo reinscribí Hice el esfuerzo De inscribir la red Para participar en la campaña Por el no en 2011 Pero luego decidimos ya Nos reunimos Y dijimos ¿Sabes qué? Así reunamos Dos millones de firmas Esta gente Yo me acuerdo que el señor Omar Simón Por ejemplo Cuando estaba en el proceso De mi apelación Él había pedido incluso Que se me sindique penalmente Entonces yo dije ¿Qué sentido tiene Esforzarse En reunir las firmas Y sacar esto? Cuando así reunamos Tres millones No nos van a aceptar Van a buscar una razón Nos vamos a cansar Vamos a gastar la plata Y entonces tomamos la opción De apoyar a los movimientos Que estaban en ese momento Peleando por mantener la inscripción Yo recogí firmas Por Pachacuti Y por MPD Bien Después de esta experiencia Política En la que viste Cómo es la jugada Se me queda una pregunta acá Pero hay un par de cosas Que tengo que decir Y hago un paréntesis Tengo que agradecer El Banco de Guayaquil Y lo otro Es que Es que ustedes tienen que Le van a pasar unos papelitos Ya mismo En el que pueden Ustedes luego hacer preguntas Y al final pueden hacer preguntas Directamente A la señorita Señora Roldós Luego te dedicaste Hoy por hoy Como al periodismo Y el periodismo Es como la manera Más sexy De morirse de hambre Pero es sexy Pero es súper sexy Es la manera Más sexy De morirse de hambre ¿Qué te trajo A estos oscuros Lares De la De Del oficio? Bueno Básicamente Cuando yo estaba asambleísta Una de las cosas Ya no tenías No podías ni legislar Porque todo dependía De una gran mayoría Entonces lo que empezamos A hacer Era justamente Trabajar en el tema De fiscalización Y rendición de cuentas Y te empezabas A enterar de cosas terribles Y también trabajabas Con la gente Que te llevaba denuncias Y entonces yo Salí De ser asambleísta Y la gente Seguía llamándome A denunciarme cosas Y yo decía ¿Qué hago con todo esto? En esa época Yo tenía Algunos buenos amigos Periodistas El Cristian Zurita El Juan Carlos Calderón Entonces yo les iba Esos panas Yo les iba llevando Esos panas que uno tiene Les iba llevando Las denuncias Hasta que ya llegó Un momento dado Que no se podía Publicar las denuncias Yo mismo hago La denuncia Entonces claro Ya volvió Se volvió un momento De decir Bueno, ¿qué es lo que Está pasando ahorita? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué les importa Tanto perseguir a la prensa? Entonces la cuestión Dije La prensa Y la libertad de expresión Es uno de los temas Más importantes Aunque alguna gente No lo entienda Así en el país Porque la libertad De expresión Te puede salvar vidas Totalmente Yo recuerdo El caso De los niños Del hospital infantil En Guayaquil Que se estaban muriendo Uno tras otro Ya habían Como diez muertes Y hasta que no se habló En Santo Domingo Hasta que no se publicó No pusieron atención Y no pararon las muertes Pero vamos a escuchar Un audio La doble moral De la semana Se pretende crear Un pensamiento único Esta es una ley Que no debería existir En un régimen democrático Las primeras palabras De Marta Roldós Tras aprobarse La ley de comunicación Es un retroceso Para una sociedad libre Marta Roldós La política Que rechazaba La figura Del hinchamiento mediático La misma candidata Perdedora Que se unió A Fundamedios A la AEDEP A la UNP Con todo su grupito Para presentar Una demanda De inconstitucionalidad Contra la ley De comunicación Hoy se entregó Demanda de inconstitucionalidad Contra la ley De comunicación Somos 60 firmantes Marta Roldós 3 de septiembre En su Twitter Y es la misma política Para la que Ahora Cuando le conviene Si sirve La ley de comunicación Y la utiliza Marta Roldós Presenta denuncia A la Supercom Por linchamiento mediático Diario del universo Y entonces ¿No es que la ley Era un retroceso? Marta Roldós La misma política Que se dice De izquierda Y busca financiamiento De la extrema derecha Norteamericana Cuanta doble moral Yo primero pienso Imagínate que vas a un bar Cachas Y te pides una biela Y hay una chica al lado O un chico al lado Y le dices Hola Y te habla con esa voz De Sabatina Imagínate el terror Cachas Imagínate el terror Con la voz de Sabatina O sea Sal corriendo Utilizaste la ley De comunicación ¿No te parece Que legitimaste Esa ley Retrógrada Anticonstitucional En mi punto de vista Cada cual Que piense como quiera? No para nada Lo que demostré Es que la ley No solamente Era inconstitucional Sino discrecional En su aplicación Yo sabía Que no iban a aceptar Mi denuncia Y lo que quería Era probar Que la ley Estaba hecha A la medida De ellos Y que si alguien Que no fuera ellos Utilizaba su misma ley Y utilizaba Sus mismos recursos No le iban a dar espacio Mi denuncia Fue absolutamente Archivada Aunque entraba Perfectamente En la tipificación Que ellos mismos Habían creado Totalmente Pero lo que pasa Es de que Lo que pasa Es que yo creo Estimada Marta Salud Salud Estimada Marta Dos puntos Punto y coma Y no hay plato Para comer algo Es que pedirás Hay unos tipos Ahí Sí, Triumph Lo que pasa Es que creo Marta Que te estás alejando De la moral De esa moral Revolucionaria Que tienen que guiarnos A todos Y la ley De comunicación Nos guía Y nos encausa Por esa Por esa buena moral Entonces yo te traje Con todo respeto Una cosa Que me mandaron A mi viernes Para que aprenda Carajo Un manual Del plan familia Me mandaron Que le voy a ir Reclamando Por una nota Que hice Diciendo que no entiendo Que quiere decir El plan familia Entonces Yo te voy a regalar Esto Y te voy a poner aquí Del castigo divino Para que Ajá Es un castigazo A mi me tocó Lesme hoy día Y para que Lo revises Cuando puedas Para que entiendas La moral Y aquí hay una cosa Te dejé subrayada Partes 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 Para que no tengas El tiempo Para que no pierdas El tiempo Hay una cosa Maravillosa Y esto es Y esto es Para el público Y hay una cosa Maravillosa Sobre el sexo Que nadie No No Yo siempre me enamoro Alza la mano A quien ha tenido Sexo sin amor Alguna vez En su vida Ahora sí Todos porque Vinieron acompañados Pendejos Claro No mi amor Yo siempre Carajo Siempre Me caso Mañana Pero te dejo Para que te encauses Por la vida ¿No tienes La de su vida No Cuéntame Ah no La del ciclo De vida Es no Ese está Más bacán Todavía Es increíble Así tienes Que respet No sé ¿Alguien se acuerda Un pedacito De la ley De la ley De Agudiño Ah la que Claro La del ciclo De vida De que tienes Que ser respetuoso Educado Llevar el manual De Carreño No puedes tener Un pañuelo Con moquitos Nada Esa todavía Tengo que Todavía tengo Que leerla Oye pero ¿Qué opinas De esta política? Me parece Nefasta Me parece Retardataria Y no Reconoce O sea cuando Hablan de plan Familia Y muestran La familia Es que ahí No nos reconoce Sabemos muchos Tipos de familia Yo soy madre Soltera Yo eduqué A mi hija Sola Mi hija Es una mujer Maravillosa Se lleva bien Con su papá Que vive lejos Pero la eduqué Yo Yo fui Hice familia Con mis hermanos Porque éramos Huérfanos Entonces me parece Que dejan fuera A la mayor parte De la gente Cuando están Haciendo este tipo De cosas Nada Uno no está Contra la familia Nuclear Pero me parece Que no puedes Circunscribirte Solamente a eso Y no puedes Poner La familia nuclear La familia nuclear Es una familia radioactiva Es la familia nuclear Es papá Mamá Y dos hijos Que van todos juntos Y se sientan A ver la tele Entonces Pero hay de todo Hay de todos Es mucho más amplio Pero ¿Crees que te hacen Como que Que te has configurado Como una Líder del feminismo? Yo tengo Algunas amigas Que realmente Son lideresas Yo simplemente Soy una militante Del feminismo ¿Crees que los hombres Estamos perdiendo? No Creo que están ganando No, no Pero digo En la tendencia Porque yo tengo Un tweet Que me guardé El otro día Después de tener un rato Aquí mismo Me guardé Y dije Un rato Me ha de servir Yo respeto El feminismo Completamente Valga Runa Desde que los trolls Chicas Espérense un ratito Pero por ejemplo Hay cosas como estas Verás Te voy a leer No, o sea Solo te voy a leer Para que veas Qué opinas ¿No es cierto? Una chica Femi Guión bajo Daniela Tal y cual Mujer no bajes la guardia Tras un halago Hay un abuso Tras una cortesía Un micromachismo Y tras un Te quiero Un sentimiento De posesión Pero mira Yo creo No estamos abusando Un poquito No, yo te diré Que a mí Si me gustan Los halagos Cuando toca Recibirlos Ya después De los 50 Se vuelve más difícil Recibirlos Entonces No, yo creo Que a veces Puedes optar Por unas posiciones Muy fuertes Y muy duras Pero lo que sí es cierto Es que realmente Hay que estar Alerta Cuando no te tratan O cuando te quieren Tratar con algún tipo De condescendencia Las mujeres No podemos Aceptar la condescendencia Los halagos Sí, pero no La condescendencia Las mujeres Somos iguales En capacidades Somos iguales En derechos Entonces la condescendencia No es algo aceptable Ahora Si quieres abrir La puerta del carro A mí no me molesta Pero eso no significa Pagar la cuenta O sea A mí me gusta Ir generalmente A medias A medias Me parece Perfecto Eso es perfecto Pero Si en algún momento Dado estoy chira Y la otra persona Paga la cuenta Sea amigo O amiga Se lo agradezco Pero no crees Que va degenerando Un poco Hacia el otro lado En el tema Del debate público No en la realidad Porque en la realidad Sí, es una sociedad Completamente machista Tenemos que superar Muchísimos estereotipos Es más Yo traje un estereotipo Que te quería regalar Ven que me acuerdo Mira, te traje una Te traje una Este es un cable Te traje una No es una Barbie Porque Mattel No pauta en el castigo Y porque no tenemos plata Para comprar una Barbie Sí Sino que compramos Una muñequita ¿Tú creciste con esto? Te puedo ser franca Totalmente A mí me gustaba Jugar a los vaqueros Yo jugaba A los detectives Este, a mí Yo siempre fui O sea, sí tenía muñecas Pero A mí me gustaba Jugar a los detectives Me gustaba Siempre fui un poquito Poquito machona Para jugar Así como decían antes ¿Nunca jugaste con una Barbie? No, sí Sí jugué con una Barbie La Barbie era detective Ahí está La Barbie era más interesante Pero vamos a poner Unos bigotes a la Barbie Para que no sea estereotipada Está con bigotes Es con Chita Burst No sé, mujer La compré en una feria La que ganó Eurovisión Era una Es una Barbie Con bigotes Ah, claro Con Chita Burst No, la compré a dólares La anteyes Pero Pero nunca jugaste con esto O sea, sí Yo jugaba con todo Me gustaba mucho leer Me gustaba jugar a la pelota Me gustaba jugar con los carritos Me gustaba jugar con las muñecas Mi hija era un poco salvaje En cambio Mi hija usaba el carrito Ve, ahí vino la comida Chuta, ve Sí, viste Mi hija le gustaba El castigo cumple Poner al hámster En el carrito de la Barbie Entonces mi hija Tenía dos hámsters Y les ponía Los muñequitos De las Barbies Y luego ponía El pobre animal Cuando iba a ver ¡No! Y el pobre animal Iba así A qué suerte Mi hermano quería poner el hámster En el microondas Creo que eso era más Eso era más complicado Pero por ejemplo Hablando de los estereotipos De masculino y femenino Por ejemplo a mí Yo siempre jugué con G.I.J.O.S Algunos aquí habrán jugado Con G.I.J.O.S Y a mí nadie me ha dicho Que ese es un estereotipo Del G.I.J.O Y yo no me veo El bicep Y el cuadricep Y me siento afectado Por el juguete Vendido por Por una industria Yo sé que Eso implica Muchísimas otras cosas Pero los hombres También fuimos criados Con un estereotipo Yo creo que He-Man Nos hizo mucho Daño ¿Por qué? Yo tengo el poder Por el poder de Grayskull No, porque el tipo rubio Que ha hecho esto Y uno tremenda panza Aquí en Narita En los 35 Claro Ya me subí un par de años Para que no piensen Que estoy tan viejo Pero no crees Que los hombres También estamos afectados Por los estereotipos Pero por supuesto Si por eso es tan importante ¿Y quién pelea por eso? Pero es que El momento en que las mujeres Se liberan Los hombres también se liberan Los hombres pueden estar Más cercanos A su afectividad Es súper Es súper duro Para los hombres Tener este rol De no equivocarse De ser el proveedor De ser el protector Es una carga muy grande También para los hombres De divorciarse De su afectividad De divorciarse De su emotividad Entonces el momento En que las mujeres Se liberan Los hombres También tienen espacio Para eso O sea A mí por lo menos Eso es lo que me parece Y me gusta Y me parece interesante Yo uno de los hombres Más maravillosos Y hermosos Que conozco Es mi hermano Lo siento Yo dije Aquí me toca a mí Y mi hermano Cuando tiene su grupo De teatro Mi hermano Tiene su compañera Que es mexicana Es Pilar Y es genial Y él cuando están En grupo Y su grupo de teatro Son la mayor parte De mujeres Dicen nosotras Lo cual es muy 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 interesante Nosotras Porque son mayoría Claro Aquí creo que somos Nosotras Las que vinimos Al castigo Puede ser Según lo que Yo creo que hay Más mujeres Que hombres Vivan las mujeres Vivan los hombres Vivan No, pero Lo que pasa es Que yo te voy a ser Completamente sincero Marta Con todo el cariño Del mundo Y con todo el riesgo Que implica Lo que voy a decir Pero Yo Estoy consciente De que es una sociedad Absolutamente machista Ya Veo lo que pasa Peor en la zona rural Del país En la que La violencia contra las mujeres Es insostenible Y es un problema De estado Completamente Pero en cambio Creo que En el discurso Los hombres También estamos perdiendo En el discurso público O sea No todos los hombres Somos Unos batraciotes No, no son O sea Yo por lo menos Creo que no Verás No, yo creo Que hay hombres Que son más feministas Que muchas mujeres Y hay mujeres Que son mucho más machistas Que algunos hombres Totalmente Y realmente Y realmente eso es Una realidad El presidente dijo Que él era feminista Pese a las feministas Él es feminista Pese a las mujeres Creo Oye Claro Y hablar de otros También A ver Hay una cosa Muy importante Que quería conversarte Y que no quería Quedarme sin esto Quiero que me cuentes Un poco Por ejemplo Partiendo de la Barbie Que me parece Un punto de partida Interesante Es Conchita Burst Ahí está Ahí está Con los bigotes ¿Quién te regaló Tu primera Barbie? No me acuerdo Yo tenía unas muñecotas Grandotas Así que tenían Como pelo natural Así que traía A mi abuelita En el almacén El cisne Y entonces Eran unas muñecas Así No con esta figura De la Barbie Sino con estos cuerpos Más de niña Y entonces Les cortábamos el pelo Y hacíamos esas cosas Pero No recuerdo Yo no tuve muchas Barbies Creo que habría tenido Una, doce En la época En que yo era niña Eran como algo Que no tenía Toda la gente Algunas niñas Nomás las tenían ¿Cuál era la posición De tu padre Respecto a eso? La posición De tu padre Respecto a eso No solo como persona Sino también En el contexto histórico Porque ahora Eres mucho más animalista Porque también La sociedad Se vuelve animalista Eres mucho más feminista Porque la sociedad Te hace También Te empuja A ser feminista En ese tiempo En los ochenta ¿Cuál era la posición De tu padre Acerca de criarte A ti como mujer? Bueno A mi papá Le interesaba Que yo O sea A mi papá Le interesaba Que yo leyera Mi papá Nunca me habló Como si yo fuera Una mujer Nunca hizo un distingo Porque yo fuera una mujer Para mi papá Las mujeres Tenían que cultivarse Él conoció a mi mamá En la universidad Eran compañeros Era su igual Para él Mi mamá Era su igual Y era la persona Con la que él conversaba Todas las cosas Que él hacía Entonces A mi nunca Me crió Ni le interesó Mucho Que O sea A él le parecía divertido Y creo que lo fomentaba Que yo fuera un poco machona Que me gustara conversar Que me gustara Treparme a los árboles Que me gustara Preguntarle cosas A él Yo tenía un apodo Él me decía A mí Pero papá Porque cada cosa Que me decía Yo era Pero papá Pero papá Pero papá Preguntona Siempre fui Periodista ¿Eras periodista? Yo no sé por qué Te hiciste comunista Digo economista Economista y comunista Bueno porque con la economía Te sirve Entiendes muchas cosas Entiendes Pero ¿Cómo era esa relación Con tu padre Desde pequeña? Papá Muy cercana Bueno yo tenía Una relación muy cercana Con los dos Pero por ejemplo Yo tengo una cicatriz aquí Que fue porque Cuando yo tenía cuatro años Yo a mi papá Lo amaba Y lo respetaba Tanto que yo veía Que él todos los días Sacaba esa gilded Y le ponía aquí Y se rasuraba Entonces yo pensé Que yo tenía que hacer lo mismo Y me paré sobre un banquito Frente al espejo No a pelearme Sino agarrar ese aparato Y me corté aquí Y tengo todavía la cicatriz ¿Se te ve? Ya Tengo Sí O sea Eso iba a decir Que es un afecto machista Hijo madre Que no sé qué No O sea Porque igual había cosas Que me parecían interesantes Y geniales De mi mamá Pero qué maravilloso Te cortaste Y tu padre te vio Claro Te vio cortada el rostro Claro Porque me había Lo había querido imitar Y me dijo No, eso no Y me lo dejó Fue una de las pocas cosas Que me dijo que no hiciera Porque de ahí Yo leía Yo me acuerdo que yo A los diez años Agarré la vida De las grandes cortesanas Y papá me vio con el libro Y me dijo Si tienes alguna pregunta Me la haces Pero nunca te dijo Qué horror No leas ese libro No hágaslo acá jamás ¿Recuerdas la campaña? De mi papá, sí ¿Recuerdas? ¿Don Buca entró a tu casa A patadas? No, nunca ¿Jamás entró a tu casa Don Buca Líder del CFP? O sea Mi papá se veía con Don Buca En otro lugar Porque mi mamá Siendo la sobrina de Don Buca No le caía bien él O sea Mi mamá no le caía bien su tío Porque decía que era un machista Y de hecho Gran parte de la disputa inicial Este Entre mi papá Y Don Buca Empieza por mi mamá Y el rol de las mujeres En la campaña Mira tú Porque según él Las mujeres no tenían Un lugar en la política Y según mi papá Donde él iba Iba mi mamá Porque mi mamá Era su compañera Y a veces incluso Cuando él no alcanzaba A ir a algún mitin Y demás Él la delegaba a ella Y allá lo representaba Y entonces para Don Buca Pese a ser su sobrina Eso era inaceptable Ese no era el lugar De las mujeres Y con mi mamá No solamente entró ella Entró María Leonor Jiménez Anunciata Valdés Todo el grupo De mujeres abogadas Que habían sido Las compañeras y amigas De mi mamá Cuando yo tenía Once años Me acuerdo que Creo que fue el 75 Iba a ser el año Internacional de la mujer El primer año Internacional de la mujer Y desde el 74 Se reunían Me acuerdo En la biblioteca De la casa En la biblioteca municipal De Guayaquil Se reunían Todas las mujeres abogadas Que era mi mamá La mamá de la Cintia Anunciata Valdés Y otras más A Ketir Romolerux Me acuerdo A discutir las leyes Y a discutir El código Civil Y todas las leyes Que en ese momento Todavía tenían A las mujeres Como en un segundo plano Y entonces mi mamá Le daba por llevarme a mí Entonces yo Cuando tenía once años Yo estaba en las reuniones De las señoras Mujeres abogadas Escuchando las discusiones Sobre cómo las mujeres Éramos el segundo sexo Y un montón de cosas más Y eso fue con mi mamá Y mi papá Siempre la apoyó enormemente Tu padre Encabezó Y luego la ganó A una elección Saliendo de la dictadura Donde la política Se hacía de otra forma O sea La política se hacía a bala En ese tiempo Para entrar a algún pueblo Había que entrar Dando bala Este Los conservadores Los liberales Los efepistas Era una época muy dura Tú ¿Recuerdas Como niña En ese tiempo Miedo Por ejemplo De tu papá De me voy a la campaña? No De hecho La campaña era en familia Cuando yo no estaba en clase Nosotros íbamos a la campaña Yo hice campaña Por mi papá Yo repartía stickers Repartía volantes ¿Estuviste metida En un momento de violencia De ese tiempo? Nunca No Cuando mi papá Hacía campaña O sea La campaña de mi papá No fue una campaña violenta Creo que hubo por ahí Un par de incidentes Donde yo no estuve El contexto Digo Claro Pero no Mi papá entraba Y era impresionante Yo recuerdo una vez Que íbamos por la sierra Y nos fuimos retrasando En cada pueblo En cada pueblo Nos retrasábamos Porque la gente te aguantaba Y teníamos que llegar a Pelileo Porque habíamos tenido que llegar a Pelileo A las seis de la tarde Y llegamos a las diez y media de la noche Al pueblo Y papá pensaba que ya no iba a haber a nadie Y de pronto toda la plaza de Pelileo Estaba repleta Era toda la gente Todos los indígenas Con sus ponchos Esperándolo en el frío Más de cuatro horas A que llegara Pero era repleto Y luego en un silencio Tan respetuoso Que lo escucharon Hasta el final aplaudir Y a mí me parecía Súper emocionante Yo era una muchachita Era 13, 14 años Pero me parecía Súper emocionante Además mi papá Era maravilloso Cuando estaba En un En un Este Podio En un escenario Entonces yo Una de las cosas Que yo he visto Y he lamentado Es ver cómo se degrada La política Luego empezaron A tener que poner Bailarinas Y poner no sé qué Y luego dan sándwiches En esa época Nadie daba nada O sea la gente Te esperaba Te esperaba horas Y lo esperaban Para oírlo hablar Tú tenías Este Ya en ese tiempo Un tío Que se llamaba Dala Una tía Que se llamaba Elsa Que Cómo Cómo era tu relación Este Con ellos Que luego tomaron Tu apellido Está persiguiendo Una mosca Este Y fundaron un partido Con la imagen De tu padre Bueno yo les tenía Mucho cariño Cuando eran niñas Porque eran los hermanos De mi madre Pero digamos Que de alguna manera Mi papá y mamá Funcionaban siempre Como unas imágenes De respeto Y de control Yo creo que cuando ellos Murieron Este También Abdalá O sea tomó Otra figura Y se convirtió En una especie De De succionador De todos sus hermanos Por el tema De la ambición Política Una vez Santiago Lo dijo bien En este mundo Que es tan terrible Ellos Privilegiaron El mundo Del poder Sobre el mundo De los afectos Y en el camino Nos hicieron Pedazos Y creo que es La mejor manera De describir Lo que pasó Y sin embargo Para mí La imagen El recuerdo De mis papás Y de lo que estaba Correcto Y de lo que estaba Incorrecto Era tan fuerte Que yo sabía Que estaba mal Y yo peleé Contra eso Porque sabía Que estaba mal Pero en la película La muerte de Roldo Santiago confiesa Que Abdalá Era su tío favorito Y me imagina O sea De guagua Tener a Abdalá De tío Debe ser Vacancísimo O sea ¿Cómo era esa relación? ¿Cuándo fue Que te diste cuenta De que no Yo no soy Este O me separo Tienes contacto Con ellos Con todo el respeto Me cuentas lo que quieres Lo que no quieres No cuentas Este Pero cómo es Esa relación Tu primo Estuvo aquí Este Dalo Candidato A la presidencia De la república Y es tu primo Hermano Así es ¿Cómo fue Esta relación Y esta Si asumo Ruptura? Bueno Yo creo que Empezó En el 82 En el 82 Primero con Abdalá Y luego Cuando yo vi Que no se podía Mantener Con el resto De la familia Este Un poco Terminó El quiebre Más fuerte Fue en el 88 Cuando Abdalá Regresó Este Cuando llegue En el helicóptero Esa imagen Maravillosa Yo estaba con tifoidea Yo tenía una tifoidea Terrible En ese momento Y volaba en fiebre Y yo lo veía Desde mi cama Con tifoidea Este Y el país También con tifoidea Pero ahí Perdón Perdón Nosotros vimos Las declaraciones Que dimos Nosotros Santiago y yo Salimos Dando unas declaraciones En que nos deslindábamos Totalmente Y fue una cosa Terriblemente dura Fue una cosa dura Fue una cosa Difícil de hacer Fue una cosa Que marcó Una distancia Brutal Con la que había sido La familia De nuestra madre Y gente A la que amábamos Pero una cosa Que teníamos que hacer Porque Es la noción De qué es lo que está bien Y qué es lo que está mal Yo creo que si algo Aprendí de mis papás Fue esa noción Así tan fuerte O sea Tú no puedes vivir O no te puedes mirar A la cara Al espejo Si estás haciendo algo Que sabes que está mal Por lo menos A mí me pasa eso O si no actúas Ante algo Que sabes Que tienes que actuar Y no es que sea Ni valiente Ni más decidido Yo a veces Siempre soy como que digo Qué cosa tan terrible Está pasando Alguien tiene que hacer Algo al respecto Entonces me quedo Mirando alrededor Digo a la una A las dos A las tres Y yo me toca a mí Entonces Entonces uno actúa Porque simplemente No puedes Dejar que las cosas pasen En ese momento Es eso A mí no me gusta Hablar mucho de eso Porque yo siento Que eres una persona Que ahora está en el exilio No me interesa Ser Leña del árbol caído A mí me interesa Dar las peleas En el momento Que hay que dar Las peleas De frente Pero tu primo Es candidato Y estás Y estás ejerciendo Este Una función política Y tu primo Está buscando La presidencia De la república Bueno yo ahorita Más que una función política Estoy ejerciendo Una función de investigación En la prensa Que es política Que es política El momento Todo lo que estamos haciendo Esta conversación Es política El momento Que haya cualquier incorrección Cuando hubo incorrecciones Por el lado de ellos Yo lo denuncié Cuando Rafael Correa Alguien una vez me dijo Este Pero Rafael es tu amigo Yo dije Pero si yo He tomado distancia Hasta de la gente Que amo Que es mi familia Por las cosas Que no están bien Entonces que Rafael Sea mi amigo O haya sido mi amigo No iba a significar Que yo lo enfrente Y también eso Yo recuerdo ahora Cuando A mí siempre me sorprende Correa Cuando sale ahora Una vez dijo que A él le habían dado Gases lacrimógenos En la época De Febrez Cordero Perdónenme Ese episodio Fue porque una vez En la disputa estudiantil Una chica sacó Uno de estos gases De mano Él nunca fue A las manifestaciones Cuando yo Estoy aquí La que la Secom Nos hace un spot En el que el man Puta determina Si no Otro capítulo Para doble moral Yo me acuerdo Porque yo si salía A las marchas Y pasamos Por frente Del club De la unión Y luego En la gobernación Nos echaron Gases lacrimógenos Lo cual es una gran Una gran irresponsabilidad De mi parte Y vamos mi hermana Y yo Y las dos Somos asmáticas Pues entonces Terminamos de cabeza En la fuente Del banco central Así con un ataque De asma Me dio Fregado Y Rafael Y Rafael no estaba No fue Por la universidad Rafael Se cuidaba Mucho de eso Entonces a mí Sí Por eso A veces alguien Me dice No que sí Que Febrez Correa Yo no hice nada Que el monumento Yo digo Mira cuando el viejo Estaba vivo Y daba miedo Entonces ahí Nosotros salimos A mí no me interesa Hablar Ni siquiera O ya como histórico Uno puede hablar Pero a mí me interesa Enfrentar los retos Que uno tiene Ahora Y la gente Que está Cometiendo las injusticias Y cometiendo los actos De corrupción Ahora Bien Marta Hay varias cosas Que se me quedan Este Pero porque Nos tocó mucho tiempo De esperar Y todo el asunto Espero que ya Sé que a muchos Se les está acabando El permiso Y voy a ir A las preguntas De la gente Si estás de acuerdo Preguntan No han puesto el nombre Entonces deben ser De la cena ahí De uno a diez De uno a diez ¿Cuál es Tu nivel de Electra? Perdón ¿El que hizo esta pregunta? Ah ¿Por el complejo de Electra? Ah sí Supongo Del uno a diez ¿Cuál es tu nivel de Electra? ¿Eres del Barcelona? Cinco No O sea No soy No me digas cinco Que el Barcelona Ganó cinco a cero De uno a diez digo Ah no O sea Sí le voy al Barcelona Porque Básicamente le voy al Barcelona Porque mi hija Le va al Barcelona Ya Es que eso Soy una madre Absolutamente dominada ¿Qué opinas Sobre la muerte De tus padres? Que es un tema Que nunca Se resolvió Ni se trató Como debe ser tratado Creo que es Una de las cosas Que más me motiva A mí A investigar Y a protestar Contra las injusticias Porque yo fui Mi familia fue Mis padres Fueron víctimas De una injusticia Entonces yo no puedo tolerar Que haya deudos Sin respuestas Que haya familias A las que se les pasen Por encima Y no te digan nunca Y no tengas certeza De qué es lo que pasó El Estado ecuatoriano El Estado ecuatoriano En ese momento Nos falló Nos investigó Hicieron una burla De investigación No me refiero A la investigación Posterior del Congreso Sino a esa investigación De la GIA Y siempre te queda Una herida Que no se sana Y pregunta sin respuesta ¿Vas a botar la toalla En algún momento? En cuanto a esa investigación No Yo hasta ahora Sigo pidiendo Las partes del avión Cuando te topas Con Osvaldo Hurtado ¿Se lo dices? ¿Cuál es tu relación Con Osvaldo Hurtado El que luego asumió La presidencia De la República? Mira Ninguna O sea No me siento cómoda Con él Creo que Sobre todo Después de todo Lo que fuimos trabajando Porque yo tenía Una relación ambivalente Después del documental Yo me siento Muy incómoda Con él Y con las cosas Que dejó de hacer ¿Crees que Estados Unidos Estuvo implicado? Yo Un poco Las cosas Que me interesa ver Es justamente Quienes estuvieron implicados Creo que hubo Una implicación Y me parece Una de las cosas Más interesantes Que aportó el documental Y el trabajo de Manolo Es toda esta vinculación Del plan Cóndor Entonces yo siempre Me manejo con escenarios Supieron Y lo dejaron pasar Nos supieron Lo motivaron Y por eso Yo necesito Más pruebas A mí no me gusta Yo soy enemiga De que digan Fueron todos No fue nadie Yo soy Soy muy cuidadosa Con eso Porque ese era el discurso De Abdalá Ese es el discurso De Correa Acusan a todos Pero no te dan las pruebas Dígame señor Deme las piezas del avión Yo quiero saber Quienes estuvieron involucrados A mí no me gusta decir Fue un país Un país es muy grande Fue la administración Reagan No fue la administración Reagan Mi papá era amigo de Carter Entonces yo no creo Que se pueda acusar un país Podríamos decir Que tuvo que ver La administración Reagan A mí me gusta Y parte de mi trabajo Es el tiempo De la doctrina Roldós Claro Que ahora ha mutado A la doctrina Patiño No y además Todo lo que hacen ahora En este momento Este gobierno Es la antítesis De la doctrina Roldós Pero usan el nombre De tu padre Como usan todo O sea Ellos le han quitado El sentido A las palabras A mí me parece indignante Mi padre Era un hombre Era un abogado Un hombre respetuoso Del derecho Un hombre respetuoso De las instituciones Un hombre Para el cual Los derechos humanos Estaban por encima De todos Un hombre que reclamó La primacía De los derechos humanos Y que decía además Que si los estados Eran signatarios De documentos internacionales Instrumentos internacionales De derechos humanos No había violación De la soberanía Cuando se les exigía Que lo cumplan Un abrazo El doctor Roldós Por favor Un aplauso Y si soy bastante electra Creo De las causas Que defiendes ¿Algunas se convirtió En victoria? Pues yo creo Que uno tiene Pequeñas victorias No tiene Pequeñas victorias Este Cuando Aunque no Este preso Como debiera Un pederasta Por lo menos Fue juzgado Y condenado Uno tiene Pequeñas victorias Creo que ¿De quién hablas? De vidrio Claro Estoy hablando Del señor Lasviejo Y esa no es Una victoria mía O sea Son victorias Colectivas Lo interesante De esto Es que uno No hace esto solo Uno lo hace En relación con otros Yo me aprecio De tener Grandes amigas Y grandes amigos Y creo que El que se cree más El que se cree Que está por encima De los demás Está perdiendo Una de las cosas Maras maravillosas Que es estar Al nivel De los demás Y disfrutar De la solidaridad La camaradería Y la compañía Te voy a pedir Sin ser abusivo Respuestas un poco más Corticas Porque hay algunas Majadera o malcriada Medio monosílaba La pendejada ¿Majadera o malcriada? Las dos cosas Perfecto Marta ¿Tienes las constancias De que Rafael Correa Tiene un título De economista? Bueno Sí creo que Se graduó de economista Estuvo en la universidad Y salió De la universidad De voy a scout Tiene Eso sí Podemos decir Suscríbete ¿Le vas a apoyar A tu primo Dalo? Yo creo que Medio lo respondiste ¿No es cierto? Buen tipo Sí pero no es mi candidato Creo que fue Es una buena persona Pero no Un montón de buenas personas No son el candidato Estuvo aquí Durán Barba Hablando bien Pero bueno Monosílabo Monosílabo ¿Usted apoya Una candidatura única Para enfrentar al correísmo? ¿A quién apoyaría? Creo que está muy difícil Sacar una candidatura única Ojalá por lo menos Haya candidaturas Por tendencias ¿A quién apoyaría? Yo soy de la tendencia De centro izquierda ¿A quién apoyaría? No hay candidato Pero bueno Si sale Paco Moncayo Yo apoyaría un candidato A la tendencia Centro izquierda Todavía no hay un candidato Así que no puedo Adelantar a quién apoyaría ¿Le han engurtado? No puedo decir A quién apoyaría Porque no hay el candidato ¿Qué opinas de Orlando Pérez? Este fue mi profesor De la U Monosílabo Es un victimario ¿Cuántas veces Tiene sexo a la semana? Chuta Esto es muy Del castigo divino ¿Puedo contestar De hace 10 años Para dar una respuesta A la hueña O tengo que contestar O sea, podemos hacer Una curva ¿No vas a responder? Es que es triste Mi respuesta Salud, salud, salud Palo número Palo número Palo número No tiene que ser verdad Marta Chuta, yo no soy buena Mintiendo O sea, me gustaría Poder dar un número Pero está complicado Ya Lo mejor es que no me preguntan A mí Cachazo para vos ¿Piensa que alguien Mató a sus padres? Creo Disculpa que vaya De un chiste Al otro Pero es que Así es como Creo que es una probabilidad Muy alta Y creo que La certeza Fue algo que nos fue Arrebatado Por el Estado Ecuatoriano En su momento Bien Pido un aplauso Para la señora Marta Roldós Con la que hemos tenido Un diálogo Estupendo Y les comento Gente linda Que vino a pesar Del tráfico Que estaremos En el castigo divino Ya saben que esto Se repite Y se repite La próxima fecha Perdóname Aquí el spot Es el lunes 11 En el que Lunes 11 de abril En el que Pueden venir Todos los que han tirado Han tirado Una piedra Alguna vez Porque estaremos Aquí Con Lenin Hurtado Otro hijo De un gran Hombre Ecuatoriano Lenin Hurtado Precandidato A la presidencia De la república Por unidad popular Este Un señorón Los espero Aquí El 11 De abril Bienvenidos El bar Está abierto Síganme viendo Sigan comiendo Un aplauso Para nuestra invitada Gracias Salud 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 Salud